Estamos conectados con Martina Abán. Martina Abán es la profesora de danzas árabes de la escuela municipal aquí de 28, de Río Turbio. Así que ya la estamos poniendo en sintonía y estamos con ella. Martina, ¿cómo estás? Hola, bueno. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias Martina. Bueno, ¿hay una presentación? ¿Hay actividades en la escuela? Sí, tenemos nuestra gala de nuevo que se llama Maxur el sábado 5 de octubre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Río Turbio. Así que estamos con la organización de esto y bueno, las chicas súper ansiosas, ensayando, viendo los detalles del vestuario. Pero bueno, siempre es mucho trabajo, pero sale todo hermoso gracias a Dios. Bueno, comentanos un poco, ¿de qué trata la escuela municipal de danzas árabes Sorus? Bueno, tenemos esta escuela, gracias a Dios, que ya funciona hace 11 años. Diferentes grupos con diferentes edades, desde los 4 años sin libertad de edad, tenemos también un grupo de adultas. Este año comencé a dar algunas clases para armar ciertas coreografías con hombres también. Así que está bueno porque estamos creciendo y expandiéndonos en ese sentido de incluir también a hombres. Ah, mire vos. Sí, sí. Bueno, justamente en la gala anual que vamos a realizar el sábado, vamos a presentar este ballet de hombres que tenemos con cuatro chicos. Que son bailarines de folclore argentinos y que se sumaron a esta propuesta que se gustó y que están ensayando a full. Así que estamos también muy felices con eso. De poder también mostrar algo diferente y algo que por ahí se tiene un poco de prejuicio en cuanto a la danza masculina árabe. Así que la idea también es mostrar eso y quitar un poco el prejuicio y que realmente vean que es una danza hermosa, que todos pueden disfrutar. Así que, nada, muy expectantes con eso también. Bueno, ¿y esto cuándo se va a hacer entonces? ¿La semana? ¿El 5? Ah, ¿la semana que viene? Sí, el sábado. ¿El sábado que viene? Sí, sí. Este sábado es 5 en el Centro Cultural, de las 7. Estamos con la venta de entradas anticipadas. Van a estar 1.000 pesos económicas. Y si no importa, 1.500 pesos. También es bastante económico. La ayuda económica que nos van a dar justamente al comprar la entrada es para poder solventar gastos del taller. Ustedes saben que la gaza árabe es muy costosa, los elementos son carísimos. No se consiguen en el Río Turbio, hay que despedirlos. También vienen en otras ciudades más grandes y, bueno, esto es un tono gasto de mío, pero de todas maneras son muy costosos. Y la idea siempre es que las alumnas no gasten tanto dinero, ya que los brazos ya son caros. Entonces, enfocarnos siempre en adquirir elementos para que los chicos puedan todos tener sus cosas y practicar, ¿no? Claro, claro. Claro, porque en realidad los vestidos que se usan y todo eso, aquí no hay, no se consigue esa clase de indumentaria aquí, ¿no? Sí, los mandamos para hacer. Hay diferentes maneras, ¿no? A veces trabajamos con modistas de otras localidades o a veces con las de acá, pero el trabajo de borbado sí es como muy particular. Por ahí la costura sí se hace a canturio, pero el bordado es difícil de que alguien lo pueda hacer o de que sea barato. El bordado es lo más costoso del traje. La piedrería, todo lo que lleva eso, es muy caro. Claro. Vos fíjate que me decías de que han incorporado a la danza a gente, bueno, a hombres, a gente masculina. Generalmente uno se hace la ilusión, uno por allí siempre piensa que la danza árabe es generalmente femenina, ¿no? Claro, sí, justamente también es la manera que encontramos de poder sacar ese prejuicio. Es una danza hermosa, hay muchas danzas masculinas que realmente son muy masculinas. Por supuesto que uno tiene la posibilidad de elegir si bailar un estilo femenino o masculino, eso es independiente. Mira vos. Pero en esta oportunidad vamos a presentar una danza masculina que se llama Taktib, que tiene que ver con lucha, con su parte histórica, digamos, tiene que ver con su origen como si fuera un arte marcial. Ajá. Ah, mira. De los países árabes, de lucha, que utilizaban a modo de entrenamiento y que después se fue evolucionando como danza y fue evolucionando cada vez más hasta que luego también se puede bailar con mujeres, varones y mujeres, que es lo que vamos a hacer nosotros en el show. Claro. Y nos van a mostrar como una evolución de esa danza, como te digo, se llama Taktib, desde su origen, desde que se creó como una lucha hasta el final que ya se baila con mujeres y en pareja. Ajá. Y bueno, tiene todos movimientos como de lucha, ¿no? De ataques, de golpes, se baila con unas varas, pero en una especie de palos, así que es muy linda, muy interesante. Los chicos como son bailarines del folclore árabe, perdón, del folclore argentino, ya tienen todo ese carácter. Claro. Que se necesita, la tizada fuerte, bueno, son unos genios de ellos, gracias a Dios, y aparte son, al ser bailarines también tienen esa posibilidad. De no sentirse avergonzados, de tener cancha, de ponerle toda la actitud, así que yo estoy muy ilusionada con este cuadro, que va a estar muy lindo. Les mando un saludo de paso a Dani, a Damián, a Marcelo y a Agus, que son los bailarines que tenemos ahora. Martina, ¿cómo hay que hacer para anotarse para danzas allí en la escuela? Bueno, las inscripciones son todo el año, no tenemos un límite de fecha para inscribirse, por supuesto que siempre entre febrero y marzo, Cultura alarga su inscripción, digamos. Pero nosotros como que, en la medida que se van sumando en el año, no hay problema para ingresar, digamos, a la escuela. Ah, bien. Se pueden dirigir directamente al Centro Cultural, está abierto hasta la mañana, a las tardes. El Centro Cultural generalmente permanece abierto de temprano hasta la noche. Y si no, conmigo, Martina Van, me puede buscar en Instagram o en el número de celular, también se puede ver. Estamos en el aula 2 del Centro Cultural. Ah, bien, bien. Pero, ¿y de qué hora a qué hora se te puede encontrar? O se los puede encontrar a ustedes allí? En el salón estamos desde las 13 horas hasta, no, perdón, de las 15 horas hasta las 21 horas. Ah, mirá. Todos los días de lunes a viernes. Todos los días de lunes a viernes, somos cuatro profesores. Ajá. Aquí les habla Martina Van, que soy la directora, después están Milagros Branda, Javier Escobar y Valeria Barra. Nosotros estamos visitando clases y con cualquiera de nosotros se pueden comunicar para inscribirse o por cualquier consulta. Si quieren también ver el tema de las entradas, como estamos teniendo todos estos días. Claro. También se pueden acercar ahí y hablar con ellos. Quería agradecerles también a mis compañeros de cultura que me están dando una mano enorme, sobre todo con el tema de la costura de los trajes. A Vivi, que es una empleada de ahí, que nos está ayudando muchísimo con la costura. Bueno, toda cultura que siempre, la verdad, es que cada director organiza un evento, están predispuestos a colaborar. Buenísimo. ¿A qué se debe el nombre Mactu? Mactu significa lo que estaba escrito en traducción árabe. Y, bueno, teníamos ganas de ponerle ese nombre, ya que queremos proyectar esa imagen del sueño, ¿no? De pensar que hay ciertas cosas que por ahí se traban en punto del camino a la danza, pero al estar escritas, todas se cumplen, digamos. Bueno, Martina, te agradecemos la atención y éxitos para la presentación, entonces. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación y ayudarme a difundir el evento, para mí es un placer siempre y estoy muy agradecida de saber que se comunican conmigo, porque realmente es una mano grande, ¿no? Esto de poder expandir el evento y, además, sobre todo, comentar que vayan a los eventos de árabe porque los alumnos se preparan muchísimo para este evento, se ponen nerviosos, va a ser la primera presentación de muchas alumnas y alumnos. Mirá vos. Sí, muchas chicas bailan por primera vez, entonces tienen sus nervios y, nada, que el público las vaya a ver y la gente las aprecie, siempre es un mismo al alba, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Muchas alumnas, Martina? ¿Alumnos, alumnas? Sí, muchas alumnos. Y se van sumando siempre más. La idea es que el año que viene igual, se suman más. El año que viene hacemos un evento más grande, tenemos proyectado traer artistas internacionales. Mirá. Sí, siempre hacemos Belianza Agriental, se llama. Es un evento que generalmente hacemos todos los años. Este año no lo pudimos hacer por cuestiones económicas, pero, bueno, la idea es justamente recaudar fondos y retomarlo el año que viene. ¿Qué? En este evento ya traemos artistas internacionales de la danza árabe, que pueden ser, a veces traemos músicos o cantantes o bailarines conocidos y vienen delegaciones distintas artes de la provincia, de Chile también han venido. Es un evento muy grande y muy bonito que requiere mucho esfuerzo, pero que realmente es muy bueno. Martina, abrazo grande, ¿eh? Por favor, un placer. Que andes lindo. Saluda a tu gente. Muchas gracias. Abrazo. Martina Habana es la directora, profesora y directora de...